Lo que pasa en Acacias está en Visión Noticias FM Y desde allá nos envían esta nota, por favor Comunidad de la vereda del Carmen De Acacias Meta, zona rural Como lo indica el PBO Hotel Queremos por este medio dar a conocer la situación que se ha venido presentando Respecto a un proyecto llamado Corvienza Una urbanización Al parecer, como se está viendo, es ilegal Respecto que el 12 de octubre del 2018 Hicieron un derecho de petición donde solicitaron la urbanización A planeación El cual se lo negaron En su totalidad, puesto que se especifica que la vereda no cuenta Con viabilidad para servicios públicos Para esta urbanización O para una urbanización Entonces ¿Qué se ha venido presentando? Están construyendo casas en material de zinc, de lona Y en estos últimos meses de material Ladrillos, cemento, varilla Con sus respectivas bases y todo Por lo visto No tienen autorización de planeación Para hacer las edificaciones Pero de igual manera lo están haciendo Entonces, ¿Cuál es nuestra preocupación? Como comunidad Nosotros somos una zona rural Donde contamos con los servicios escasamente Para las viviendas que se encontraban en ese tiempo Es una problemática que estamos viendo Se aclara y se deja entendido Que la comunidad Que la comunidad no está en contra de la urbanización Ni en contra del progreso No estamos en contra de eso Estamos en contra de cómo se están haciendo las cosas A la fuerza Haciéndolas ilegales Yo me pregunto ¿Por qué no espera A que la misma alcaldía Sea Quien Cambie tubos De que cambie la capacidad Para esas 30 casas Que hay en la vereda Y ponga una capacidad Para unas 300 casas Que es según el proyecto Entonces Yo creo que Tanto Tanto los de la zona de la vereda Como los de la urbanización corvienza Tienen derecho Y tenemos derecho A que las cosas se hagan legales A que las cosas se hagan bien hechas No hacia la fuerza Bueno Pues ahí está Hernán A las 7 de la mañana 37 minutos Pues una muestra De lo que se está ya convirtiendo Porque es que eso arranca con loteos Toda esa cosa arranca ahí con loteos Como lo vemos por allí En la vereda El resguardo En la vereda Santa Teresita Bueno Por todo lado Por allí Y luego viene esto Luego viene esto Que ya se ve ahí En la vereda El Carmen De nuevo Los señores de planeación Los inspectores de policía La autoridad Representada En la Secretaría de Gobierno Cormacarena Como autoridad ambiental No sabe uno qué pasa No entiende uno qué pasa En Acacias Esto Este tema La señora dice No es que no le dieron permiso Que en el 2018 No le dieron permiso Pero cómo le van a dar permiso Si es que la línea De expansión urbana Pasa ahí Ahí pegado A la cárcel Y de ahí para allá Ya es rural Lo que ella dice Predio rural Imposible urbanizar Pero vean Bueno Y alguien pues Imagínese una persona Porque los lotes Tampoco regalados No son Como no es una invasión La gente los compra Claro Y le dan una escritura Que se llama Común y proindiviso O cuotaparte Que llaman Cierto Y la persona paga Qué sé yo 10, 12, 15, 20 millones De pesos por un lote Pero imagínese usted Hernán Una persona Una familia humilde Que hizo una inversión De 20 millones En un lote Esperando pues Que se le convierta En la posibilidad De construir su hogar Su casita De dejar de pagar Un arriendo Y empiezan a correr Los años Que no Que ya esperen Que ya ahorita Sale licencia Que ya ahorita Nos dan servicio Pues la persona Al final Termina haciendo Esto que está pasando allá Pues construyendo Además con el agravante Que si no le pone mano Si no toma posesión De pronto hasta lo venden Dos y tres veces Como ha pasado En muchos otros sectores De acacias Entonces la persona Va y construye Un ranchito Una casita En estas condiciones Algunos para vivir ahí Otros para tomar posesión De su predio Que lo pagarían Realmente Y efectivamente Pagaron ese Porque es que ha habido De todo Y no hay un ejemplo De judicialización Que alguien judicialice Que alguien le digan Mire usted cometió Un delito Porque eso es un delito Yo no sé Que pasa en acacias En otras ciudades Uno escucha Muchas personas Sancionadas En la cárcel Y todo esto Por urbanización Ilegal Facilitar la urbanización De manera ilegal Es un delito Pero aquí Nada sucede Nos pregunta Lilian Toro Que si todos los loteos Que se hacen en acacias Son ilegales No Hay loteos Que son legales Los loteos Que están dentro Del perímetro urbano Entonces Esa consulta Si la pueden hacer En planeación Exactamente Entonces Mire si usted Está pensando En comprar un lote De esos que ofrecen Ahí por facebook Pues usted Simplemente vaya A planeación municipal Tómese el tiempo Vaya a la oficina Que creo que todavía Queda en el edificio De la casa de la cultura Bueno como en el cuarto En el quinto piso Y usted dice Mire me ofrecieron Un lote En tal sector La urbanización Se llama así De tal forma Ustedes me pueden Dar la viabilidad Me pueden Si está legalmente Certificada Esa urbanización Tiene viabilidad Aquí por planeación Y se ahorra Todos los problemas Ahí le dicen Si es legal Si es ilegal Que no seamos nosotros Ni Hernán Ni Brailu Que le digan Si eso es legal No Que es planeación Es la entidad Que tiene que certificar Si un proceso De loteo Si un proyecto De estos Son legales O ilegales Entonces para que No es que Brail Y Hernán Están satanizando Todos los proyectos Acacias con ganas De progresar Y Brail No, 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 no Nada Primero tomamos denuncias Que llegan de la comunidad Es la misma comunidad La que está enviando La situación Los vecinos La preocupación Y nosotros les decimos Es que cualquier loteo Vayan hasta planeación Y coloquen en conocimiento Y pregunten Antes de hacer Una inversión Porque platica No sé 15, 20, 12 12, 10 No sé cuántos millones Pues eso es harta plata Eso es harta plata Y antes de invertir Pero eso es antes de invertir No después de que ya invierta Porque ya después Se complica la cosa Entonces Es ir hasta 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 planeación Y preguntar Si eso es Absolutamente legal o no Dice Gin Alemán La autoridad Como aquí una persona Va a colocar una puerta Y llegan y le sellan Van a hacer una pieza En un barrio Y llegan y le sellan Porque no tiene Oiga Y hay barrios completos Sí Infraestructura de servicios públicos Vías abiertas Casas construidas Ilegales Y no ha habido intervención De las autoridades Nada ha pasado Sí señor Entonces Ahí les dejamos pues Ese temita ¡Suscríbete!